Me creo punky y alternativa y no me importa lo que tú me digas La disciplina es mi enemiga y la anarquía mi forma de vida Dicen que escucho música rara y que parezco una inadaptada Perdiendo el control de cada situación, no sé cómo iré a terminar, pero nadie me va a parar Nunca voy a encajar en esta sociedad, no creo en nadie, pero me da igual No gastes en hablar para hacerme cambiar Tendría que nacer de nuevo Me creo punky y no te voy a mentir lo que pienso de ti Me creo punky y te lo voy a decir, no soy esta mujer que tú esperabas Nunca voy a hacer lo que esperas tú de mí, si un día te digo que sí, al rato me arrepiento Y es que soy así, impredecible, incontrolable, poco confiable No sé cómo iré a terminar, pero nadie me va a parar Impredecible, incontrolable, poco confiable Indescifrable Me creo punky y no te voy a mentir lo que pienso de ti Me creo punky y te lo hago sentir De modo punky y no te voy a mentir lo que pienso de ti Yo no soy tracer, ni hip hopera Yo no soy indie, no soy rockera Yo no soy emo, ni pokémona Yo nunca sigo lo que está de moda Nunca voy a encajar en esta sociedad No creo en nadie, pero me da igual Ya deja de intentar hacerme reaccionar Vas a perder tu tiempo Me creo punky y no te voy a mentir lo que pienso de ti Me creo punky y te lo hago sentir De modo punk Yo no soy就 pants ¡Ja, ja! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Me harborameorar Días Que intentaré ¡Ève! Adiós